Para la población rural y para los jóvenes en particular, el horizonte laboral empezó a ser el Distrito Federal, la construcción del metro, el trabajo de construcción en general. Le abrieron los ojos a los chavos que empezaban a emanciparse de la opresión a veces familiar y de la pobreza. Y ahí nació esta canción que se llama Soy Chavo y ando en el DF. Soy Chavo y ando en el DF, en el rancho ya no me halla, no me dejaba mi jefe, pero me le vine el maño. Un día nomás ya no vieron nuestra voz ni mi berliz, y hasta una luz ya pusieron en el radio de San Luis. Y orando ya ven qué pasa, me dio por andar de vago. Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago. Mi papá buscó la cuenta, mi mamá no va a llorar, pero ya mandó una carta para que sepan dónde ando. Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago. Los domingos hay compita, me voy a Chavo y te pego, a ligarme una tarita que haga cabrón no ver qué. Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago. Ando de macuero ahora, pero se a lo largo de hoy, ya compré una grabadora, un reloj y una caja. Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago. Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago. Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago. Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago. Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago. Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago. Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago. Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago. Gracias.